Caminante Son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino, sino estelas en el mar Caminante no hay camino y Sicionba ¡Gracias!